Gracias por permitirnos este día, la verdad que leer en el chat, la diversidad de nuestra diócesis. Este encuentro es justamente para encontrarnos, para escucharnos y para poder de alguna forma seguir con esta sintonía de pantallas que acercan. Así que bueno, espero que logremos ese objetivo entre todos hoy. Los abrazamos desde el equipo de la diócesis de Río Gallegos. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a este lindo encuentro que nos permitimos hoy. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias, una alegría que seamos muchos catequistas de toda la diócesis. Quiero agradecer al equipo de animación diócesana. Quiero agradecerle a cada uno de los que estuvieron preparando con dedicación este encuentro. Me parece que lo que trataron es de aportarnos o ponernos como las semillitas que ahora nosotros tendremos que hacer germinar. Pero agradecerles enormemente al equipo de animación diócesano. Agradecerle, por supuesto, a cada uno de ellos. Y bueno, aquí estamos. Y mi idea, como decía un poquito recién Alejandro, es compartirles un poquito de la carta pastoral, pero en clave catequética. Yo la semana pasada, invitado por la Acción Católica, que hicieron después una convocatoria amplia, hablé de la carta pastoral y allí la hice como una presentación. Pero ahora yo lo que hablaba un poco con Rita, con Adriana, con Kechi, con Jael, con Alejandro, era que lo íbamos a hacer en clave de catequesis. Así que yo voy a, ahora si ya me puedo compartir pantalla, Majo, voy a... Perfecto, ya está. Entonces, este PowerPoint, yo siempre les recomiendo después, si quieren anotar, si quieren un papel y una birome, pueden ir anotando. Eso, por supuesto, que está bueno y que lo pueden hacer. Y después igual el PowerPoint le queda al equipo de animación diócesana y ellos verán cómo lo transmiten a todos los catequesis. Bueno, como saben ustedes, la carta con San José, una iglesia que sueña con los pies en la tierra. Esta carta tiene que ver este año especialmente con la figura de San José, porque es el año de San José, convocado por el Papa Francisco el 8 de diciembre del año pasado. Y como todos los años yo elijo una foto, una imagen, una pintura que siempre transmite mucho o trato de que transmita mucho. En este caso, es esta lámina de San José que se llama Modelo de Humildad. Y allí pongo que elegí esta imagen como portada, San José atándole las sandalias al niño Jesús. Y entonces quería pedirle con ustedes, catequistas, a San José que también prepare nuestros pies para seguirlo por los caminos de los sueños de Dios. Que seamos una iglesia callejera que sale al encuentro de los que sufren. Pensaba recién cuando leían el Evangelio y Adriana nos hacía la pregunta de Vayan. Vayan, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir y cómo? Evidentemente, esa invitación de Jesús, de Vayan, nos pone absolutamente en movimiento. Bueno, esa es la iglesia que queremos ser y por eso le pedimos a San José que así como ató y preparó las sandalias del niño Jesús, también prepare nuestros pies para seguirlo por los caminos de los sueños de Dios. Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, que siempre recomendaré su última encíclica que es muy buena, dice allí, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Así que los invito a caminar, a escuchar este Vayan de Jesús y con los pies calzados por San José, animarnos a la aventura de soñar. Una vez más, planteo, ¿para qué una carta pastoral? Hay obispos, yo esto lo aprendí en Monseñor Casareto, él escribía todos los años una carta pastoral a la diócesis. Hay otros obispos que quizá no lo hacen, pero en mi caso lo pensaba porque me parece que primero tenemos que volver a recuperar el hábito de leer. Vieron que en general lo único que leemos a veces son los comentarios en Facebook, que mejor no leerlo, y después leemos titulares de los diarios, pero está bueno a veces leer más de una página. Entonces yo lo que quiero con esto es animar a la lectura, que creo que es algo que enriquece el alma. Y al mismo tiempo lo preparo, lo pienso para reflexionar. La carta pastoral, la idea es poder ser reflexionada, y al mismo tiempo relacionarla con las cartas pastorales anteriores. La primera de ellas, aquella carta pastoral que vimos en llamar Eucaristía, verdadera comida con sabor a todos, que este fin de semana de Corpus Christi puede venir bien, volver a leerla. Y la otra, la carta pastoral del año pasado, después de mañana, una iglesia creativa y una caridad fraterna. Así que, por eso, para poder pensar, y después para intercambiar ideas, para poder con otros pensar, por eso para mí es importante que las reuniones virtuales, las reuniones por Zoom, y siempre que lo permitan los protocolos sanitarios, poder reunirme con otros a pensar, a compartir ideas e impresiones. También lo importante de una carta pastoral es poder también relacionar con la realidad social y con la realidad eclesial. Poder relacionarla con esta Argentina 2021, con este tiempo de pandemia tan difícil, y con esta iglesia que estamos viviendo. Una iglesia también muy metida en esta realidad de la pandemia, esta iglesia del Papa Francisco, poder relacionar la carta pastoral con la realidad. Y, por supuesto, para ustedes catequistas especialmente, también la idea de la carta pastoral es que pueda iluminar la praxis pastoral. La praxis es la actividad pastoral. Entonces, que podamos con la carta pastoral revisar cómo estamos dando catequesis, que podamos revisar nuestras fichas de catequesis. Bueno, creo que todo eso es como importante y vale la pena poder hacerlo quizá a través de la carta pastoral. Y como dije también, para ponernos en sintonía con la iglesia de este momento, convocada por el Papa Francisco a vivir el año de San José, y, por supuesto, hacerlo todo esto en este contexto tan difícil de la pandemia, que, indudablemente, nos atraviesa a todos. Las partes de la carta pastoral, que ya, más, perdón, las partes de la carta pastoral, que las pueden ver, por supuesto, la carta pastoral está en nuestras redes sociales, allí la pueden encontrar sin ningún inconveniente, pero tiene estas partes. Es una introducción, después planteo, como decía recién Alejandro, los tres sueños que ustedes ya se plantearon como iglesia de las diócesis en el año 2017, como Monseñor Daníbales, el primer sueño, familia, el segundo sueño, evangelización y misión, y el tercer sueño, espiritualidad encarnada y transformadora. Familia, misión, espiritualidad. Y planteo, después, un sueño más, con una conclusión y con la oración por los 60 años de la diócesis. Estas son las partes. ¿Por qué lo digo? Porque a veces está bueno no leer toda la carta junta, sino ir leyendo por partes, marcar, escribir, borrar lo que me pareció ayer y hoy me parece distinto. Bueno, cada uno poder utilizarla como quiera. En la introducción, yo planteo que estamos celebrando el año de San José, al que nos convocó el Papa Francisco, a través de esta carta que se llama Con corazón de padre, o Patris Corbis. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. San José, si quieren, no es, o parecería no ser el protagonista de la Sagrada Familia, no hay mucho de él escrito en el Evangelio, y sin embargo, con su vida nos recuerda que aquellos que están ocultos o en segunda línea, sin embargo, tienen un gran protagonismo en la historia. Por eso yo decía, el cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor, cuánta gente que hace bien su tarea. Y esto de hacer bien la tarea, y mucho más en tiempos tan complicados de pandemia, nos habla de gente que está dando la vida, porque están poniendo todo por el otro, se están desviviendo para que podamos enfrentar juntos esta situación. Fíjense cuánta gente que quizá no aparece en los diarios, no aparece en las noticias, y sin embargo, está haciendo tanto por los demás, trabajando aparentemente de manera oculta como San José. Y creo que muchos de ustedes como catequistas, por eso allí agrego ahora, cuántos catequistas que se reinventaron, que se animaron a la catequesis virtual, a dejarse cuestionar por la realidad tan cambiante, a dejar de lado aprendizajes de años para abrirse a la novedad del Evangelio, perdón, del Espíritu, y por supuesto del Evangelio también. Y allí pongo del Papa Francisco, desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor, y por el grito de la palabra viva y eficaz del Resucitado. Fíjense, yo creo que también en este tiempo ha habido muchos de ustedes que se han reinventado, digo, a ninguno de nosotros nos enseñaron a dar catequesis por Zoom, pero creo que hoy es una urgencia. Casi diría, no puede haber una parroquia en la diócesis que no esté dando catequesis virtual en este momento. No podemos esperar que pase la pandemia para anunciar a Jesucristo en los encuentros de catequesis. Así que les pido, por favor, que podamos utilizar todos los medios posibles. Todos los medios. ¿Por qué? Porque, como digo, ahí nos dejamos cuestionar por una realidad tan cambiante. Y dejamos de lado aprendizajes de años para abrirnos a la novedad del espíritu. Estoy seguro que muchos dirán, pero padre, yo trabajé siempre con las fichas. Yo sé dar catequesis con el libro y en el encuentro en el salón parroquial. Bueno, el tiempo cambió. No podemos esperar a que la pandemia termine, porque el mundo ya no será igual. Y creo que mucho de lo que hoy hacemos virtualmente va a quedar para siempre. Por eso les pongo ahí lo que dice el Papa, desafiemos la costumbre. Abramos bien ojos, oídos y corazón. Y que nos dejemos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor. La realidad nos ha descolocado. Bueno, somos catequistas reinventados. Catequistas impulsados por la fuerza del Espíritu a anunciar de nuevo modo el Evangelio de Jesús. Como protagonista de la carta pastoral está San José. En San José tiene cuatro sueños. Los relata Mateo en el capítulo 1 y 2. En el primero de ellos, el ángel lo ayuda a resolver el dilema que se le presentaba por el embarazo incomprensible de María. En el segundo, el ángel le pide salvar la vida del niño huyendo a Egipto. En el tercero, el ángel le pide que regrese a Israel porque Herodes había muerto. Y en el cuarto, el ángel le advierte que vaya a la religión de Galilea porque Arkelao reinaba en Judea. Arkelao era el hijo de Herodes. Entonces, a partir de estos cuatro sueños, la propuesta es que pensemos nuestros sueños. Y así como les preguntaba antes, ¿para qué una carta pastoral? Bueno, ¿para qué soñar? Los sueños nos impulsan para adelante, nos dan energía y son una luz en la oscuridad. Soñar es animarnos a recuperar ideales. El Papa nos dijo en el saludo por los 60 años de la diócesis que soñar es una aventura del hombre que da vida. Soñar nos muestra el camino como se lo mostró a San José. Y allí el Papa dijo también algo muy lindo y muy fuerte. Un pueblo que deja de soñar ya está sepultado, dijo Francisco. Podrá haber miles de tragedias, pero si no deja de soñar es un pueblo vivo y nosotros queremos ser una iglesia diosesana viva. Por eso queremos soñar. Y nos decía el Papa también, soñar no es ir arriba como los globos sobrevolando la estratosfera. Soñar es estar bien metidos en la realidad. Y por eso yo aquí les tiraría otra fuerte idea. Así como les dije, no puede haber parroquias que este año no den catequesis, aunque sea de modo virtual. Y les pido por favor que lo hagan. También les digo que todos los catequistas vivan la fuerte tensión entre soñar alto y tener los pies en la tierra. Esa tensión es una tensión que el Papa dice nos muestra que estamos vivos. Soñar con un mundo mejor, pero estar con los pies en la tierra tratando de construirlo todos los días. Soñar con un mundo de hermanos, pero estar con los pies en la tierra tratando de perdonarnos, de querernos y de respetarnos todos los días. Esa es la tensión. Por eso después nos dirá Francisco que él va a rezar por nosotros, porque sabe que no es fácil. En general, o nos quedamos con los pies en la tierra y entonces nos hundimos en los problemas, o queremos soñar demasiado alto y nos vamos como los globos a sobrevolar la estratosfera y nos transformamos en seres demasiado espiritualistas. No, Francisco nos quiere que soñemos, pero con los pies en la tierra. Y su último consejo en aquel saludo por los 60 años de la diosa, si fue, miren siempre adelante. No quedarnos con la nostalgia del pasado. Los argentinos tenemos algo de nostalgia, lo tenemos por nuestra raza, por nuestras tradiciones, somos un poco como el tango, pero no nos podemos quedar atrapados en el pasado y en la nostalgia. Tenemos que mirar para adelante. La diosa se cumple 60 años, tenemos memoria y agradecemos por tantos evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras patagónicas con creatividad y pasión. Y en el último documento, a los catetás, este motus propio, Anticum Misterium, Ministerium, perdón, que escribió el Papa, fíjense cómo dice lo mismo de otra manera. No se puede olvidar a los innumerables laicos y laicas que han participado directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequística. Hombres y mujeres animados por una gran fe y auténticos testigos de santidad, que en algunos casos fueron además fundadores de iglesias e incluso llegaron a dar la vida. Como dice el dicho de tal palo tal astilla, en nuestra diócesis hay un montón de estos laicos y laicas, hombres y mujeres, que dice el Papa, que han participado directamente en la difusión del Evangelio. Somos herederos de ellos. Aquí en nuestras tierras hubo hombres y mujeres muy valientes, religiosos, sacerdotes, obispos, laicos, que anunciaron el Evangelio con creatividad y pasión. Y el Papa, en este último motu propio, Anticum Ministerium, nos vuelve a recordar. Somos parte de una historia y en esa historia hay un montón para dar gracias. Así que hoy también damos gracias por todos aquellos catequistas que nos enseñaron a soñar. Les dejo algunas preguntas. Quizá estas son las que puedan anotar y contestar más adelante, rezando, con la linda música que nos pusieron al comienzo. ¿Podremos ser catequistas soñadores? ¿Nos animamos a soñar a lo grande? ¿Nos animamos a ser testigos de la esperanza y de la alegría del Evangelio? ¿Qué significa para los catequistas con los pies en la tierra? Hay una frase que escribió un teólogo que se llama Romano Guardini. Él nació en Verona en 1885, murió en 1968. Él escribió una frase que dice la realidad es verbal y nos habla. Si la realidad nos habla, ¿escuchamos la realidad? ¿Nos dejamos cuestionar y renovar por esa realidad? ¿O a veces quizá nos abroquelamos ilusionados con tiempos mejores o con volver al pasado? Les dejo estas preguntas entonces. ¿Podremos ser catequistas soñadores? ¿Nos animamos a soñar a lo grande? Si la realidad es verbal y nos habla, ¿escuchamos la realidad o nos abroquelamos ilusionados con tiempos mejores o con volver al pasado? Y entonces, no queremos cambiar y esperamos que la realidad pase por encima nuestra. En la última asamblea, como dijo Alejandro, la diócesis planteó tres objetivos. La familia, la misión y la espiritualidad. Como dije, son sueños muy amplios. Entonces, lo que yo traté es de poder darles un poco de concreción para este tiempo de pandemia, para este 2021 que está viviendo nuestra diócesis. Porque recordaba, y aquí estoy poniendo una frase de un filósofo francés, Albert Camus. Él decía, la religión de tiempos de peste no puede ser la religión de todos los días. Por lo tanto, las tres orientaciones pastorales del 2017 no pueden ser las mismas que hoy. O en todo caso, habrá que adaptarlas a este tiempo. Porque como dije antes, la realidad es verbal y nos habla. Y la realidad a los catequistas les está diciendo algo. Por eso es importante que seamos capaces de renovarnos, de adaptarnos a estos tiempos y escuchar en lo profundo del corazón aquello que nos leyeron al comienzo en palabras de Jesús. Vayan. El primero de los sueños era la familia. San José era un hombre de familia. El animador de la pequeña comunidad que formaba con María y Jesús. San José no se imponía. No se consideraba el más importante. Por eso, cada una de nuestras comunidades y colegios es una familia donde todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial. Pero hay algo que atenta contra el sueño de la familia, que puede ser una pesadilla, digo, una pesadilla. Francisco dice el clericalismo que es como una verdadera plaga, el peor mal que puede tener la iglesia. Yo allí en la carta pastoral cuando hablo del sueño familia, digo, cuidado, el Papa nos alerta de la peor pesadilla, el clericalismo. Para poder ser verdadera familia tenemos que vencer el clericalismo que cada uno de nosotros lleva adentro. El creer que el sacerdote es el que manda, el que sabe o el que decide solo. A veces hay catequistas que a veces ni mueven un florero de la parroquia y antes hay que preguntarle al Padre a ver el Padre qué dice. Y por supuesto que también hay sacerdotes clericalistas que pueden abusar del poder y también hay religiosos clericalistas. Todos tenemos la semilla del clericalismo adentro dice Francisco. Pero en este caso hablándole a catequistas les dejo la pregunta a ustedes. Y el Papa también alerta sobre una elite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en las cosas de los puras o los que hace años están en las parroquias o los que tienen mucha formación y dice Francisco hemos olvidado y descuidado al creyente sencillo que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Y aquí les dejo otras preguntas para que puedan trabajar cuando puedan. Nos animamos a pensar si no seremos nosotros esa elite laical de la que nos habla el Papa esos como laicos medios clericalizados que tienen la manija que no la largan nunca que son un poco como los dueños de la parroquia a veces es bueno dejar qué dice la gente de nosotros vieron cuando Jesús dice qué dice la gente de mí preguntar en el barrio qué dice la gente de mí y dice que son la dueña de la parroquia porque son las que están todo el día ahí bueno dejar también pensar en el corazón no seremos nosotros un poco esa elite laical cómo es nuestro vínculo con los creyentes sencillos que se acercan a las comunidades pidiendo un sacramento vieron que hay gente que se acerca a pedir el bautismo anotar a los hijos para la comunión cuando eso pasa somos un abrazo de ternura es decir somos facilitadores de la gracia o nos parecemos a una aduana y ponemos exigencias exigencias y más exigencias o nos parecemos a maestras exigentes vieron que todavía hay gente que a la catequesis le dice clase el otro día me contaban en otra diócesis vamos a pensar que es hay chicos que los están haciendo repetir de año en la catequesis una cosa increíble yo digo por Dios nos tenemos que parecer a Jesús no a la maestra que hacía Antonio Gazaya se acuerdan en el palacio de la risa nosotros nos tenemos que parecer a Jesús Jesús hubiese hecho repetir a los chicos la catequesis por eso a veces está bueno que nos podamos cuestionar y decir seremos nosotros un poco como es elit laical o realmente me siento familia que era este primer sueño allí pongo la palabra sinodalmente significa caminar juntos sacerdotes religiosos laicos caminamos juntos por eso ahí dejo otras preguntas tenemos equipo de animación parroquial en la parroquia participamos de todos los grupos para preparar los encuentros o prefiero cortarme solo así preparo más rápido la ficha decían algunos o me acuerdo una señora de mi parroquia que decía padre con los años que tengo de parroquia y de catequesis que me van a venir a enseñar a mí estos pibes y entonces la señora nunca se quería juntar con los demás a preparar la ficha o preparar los encuentros de catequesis nosotros queremos caminar juntos queremos ser familia eso se llama sínodo sinodalmente ese es el primer sueño ojalá podamos hacerlo realidad allí también hay un texto de ministerio de antiguo ministerio 2 donde el papa va a resaltar la cantidad de carismas que hay en la iglesia pero dice el papa los carismas no son para cortarse solos los carismas son para vivirlos en la iglesia siendo familia y en beneficio de todos allí tenemos algunas afirmaciones más del papa yo voy a ir pasando para no tardar después les va a quedar el powerpoint pero son afirmaciones de este documento de la catequesis donde el papa insiste con el protagonismo de los laicos pero laicos que no son una elite sino que quieren trabajar en conjunto siendo familia el segundo de los sueños es la misión la evangelización donde decimos queremos ser una iglesia callejera como lo es san jose queremos poner en práctica este vayan que nos decían al principio anunciando el evangelio con creatividad y audacia en todos los lugares en todas las realidades porque el evangelio es para todos no para algunos miren este texto que importante que dice el papa que toda pastoral sea en clave misionera debemos salir de nosotros mismos hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresía es decir en audacia en valentía una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro es verdad también que a una iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle tener un accidente pero ante esta alternativa dice el papa les quiero decir francamente prefiero mil veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma la enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencial es decir mirarse el ombligo sería mirarse a sí misma estar encorvada sobre sí misma como la mujer del evangelio es una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual y a un clericalismo sofisticado y luego nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar este texto me parece que es para analizarlo para pensarlo pero si hay un sueño que los catequistas tienen que tener es ser una iglesia misionera allí pongo salir de nosotros mismos de la comodidad y de la seguridad que nos dan nuestros templos y salones parroquiales lanzarnos con valentía a la misión de toda la iglesia porque si creemos que conocer a Jesús es lo mejor que nos pasó en la vida no podemos sino darlo a conocer porque Jesús es el rostro de la misericordia del Padre y aquí pongo otra idea que alguna vez ya la he planteado que tenemos que ser catequistas misioneros misericordiados que quiero decir no olvidarnos nunca que Dios primero me amó me perdonó y me salvó a mí y por lo tanto si tengo presente mi pecado todo el tiempo y si todo el tiempo recuerdo que Dios me ama no puedo sino ser bueno con los demás y un catequista no tiene que ser más que un abrazador un abrazador de ternura de cada familia que se acerca allí les dejo otra pregunta somos catequistas misericordiados testigos testigos del amor de Dios que abraza a todos o profesores de moral que imponen verdades abstractas a la familia por favor un catequista lo que tiene que lograr es que cada persona que se acerca se encuentre con Jesús no somos profesores de moral ayer me llegaron algunos comentarios de algunas opiniones que dan algunos sobre la moral sobre las vacunas por favor no nos metamos en esos temas nosotros somos catequistas que queremos que la gente se encuentre con Jesús porque a nosotros nos hizo tan bien conocer a Jesús un Jesús que me ama y me perdona de todo que tengo que tratar de hacer lo mismo con los demás miren lo que nos dice el Papa una vez más también hay mucha gente a menudo sin decirlo que quisiera ver a Jesús encontrarlo conocerlo yo estoy seguro que ustedes cuántas familias cuántos chicos que quieren conocer a Jesús lo quieren ver y se acercan a la catequesis esto nos hace comprender la gran responsabilidad de los cristianos y de nuestras comunidades nosotros también debemos responder con el testimonio de una vida que se entrega en el servicio de una vida que toma sobre sí el estilo de Dios cercana compasiva tierna y que se entrega en ese servicio se trata de sembrar semillas de amor no con palabras que se lleva el viento sino con ejemplos concretos sencillos y valientes no con condenas teóricas sino con gestos de amor evitando toda pretensión de legalismo moralismo o moralismo clerical quiere decir Jesús nos pide que seamos catequistas que estemos cerca que seamos compasivos y que seamos tiernos que no nos metamos en cuestiones de moral y mucho menos en temas que no sabemos que no nos metamos nosotros a hablar de educación sexual que no nos pongamos nosotros obsesivamente a pensar qué es lo que hacen las personas de la cintura para abajo nosotros somos catequistas que lo que queremos es generar el encuentro con Jesús y nuestra gente sufre mucho y necesita de ese abrazo de ternura catequistas misioneros voy a leer solamente el 8 dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario animados por un verdadero entusiasmo apostólico donde me pide hoy Dios que vaya ese es el catequista misionero y el tercer sueño la espiritualidad miren acá había pensado algunas ideas que les van a quedar pero la espiritualidad yo en la carta pastoral pongo que es como la música y creo que hoy tuvimos una hermosa experiencia de lo que es dejar que el Espíritu Santo me atraviese y surgen todos los sentimientos porque la espiritualidad no es una suma de prácticas de piedad no es más espiritual el que va más a misa el que reza muchos rosarios la espiritualidad pasa como dice el Papa Francisco por ser evangelizadores con espíritu es decir por dejar que el Espíritu Santo me atraviese y allí en la carta pastoral entonces yo doy el ejemplo de la música la espiritualidad como si fuera una música y hoy creo que vivimos eso vivimos eso tan hermoso miren lo que dice el Papa si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas habremos perdido la alegría que brota de la compasión la ternura que nace de la confianza si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas en nuestros trabajos en la política y en la economía habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer eso es la espiritualidad es dejarme atravesar por el Espíritu Santo que me hace más hermano de los otros es dejar que vibre en la más profundo de mis entrañas esa música como lo pudimos experimentar al comienzo allí les dejo también algunos de los textos que están en el documento pero que me parece que es importante que lo vayamos a leer este documento del motus propio no hay necesidad de comprar el librito algunos desesperadamente salen ya a querer comprar el libro no es un texto largo se puede leer de la computadora se puede imprimir son unas pocas páginas me parece que es importante que lo leamos y que lo podamos trabajar porque allí en este documento de la catequesis Francisco lo que nos propone es ser catequistas evangelizadores con espíritu es decir que escuchan la voz del espíritu como pongo aquí que nunca deja de estar presente de manera fecunda el espíritu llama también hoy a hombres y mujeres para que salgan al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza la bondad y la verdad de la fe cristiana y después en la carta pastoral les digo que hay que soñar un sueño más porque si San José soñó cuatro por lo menos son los relatados por San Mateo y nosotros tenemos tres familia misión y espiritualidad bueno no nos vamos a quedar ahí vamos a soñar uno más qué lindo que los catequistas se animen a soñar qué lindo que los catequistas de la diócesis los de pre bautismal los de confirmación los de adultos los de la catequesis carcelaria los de catequesis familiar poder soñar soñar en comunidad soñar juntos porque los sueños son de Dios si nos animan a no cortarnos solos y hacer mi proyecto sino unirnos como hermanos no es que ahora yo digo bueno padre yo soñé que quiero poner un comedor y decimos no pero esperá porque en realidad no es conveniente porque hay otro comedor a dos cuadras ah entonces no me dijo que sueñe y al final yo soñé el comedor bueno que no es soñar lo que se me ocurre es soñar algo que me anime a la comunión los sueños nos ponen en movimiento en acción quiere decir que cuando soñemos como catequistas tendremos que pensar en clave misionera como llegar a tantos cuando hacemos la inscripción de la catequesis recorremos el barrio cuando inscribimos para catequesis golpeamos puerta a puerta o ponemos un cartelita en la puerta de la iglesia y decimos que se vengan a anotar Jesús no dijo vengan dijo vayan los sueños son de Dios si nos comprometen más con la realidad por eso digo en este tiempo tan difícil de la pandemia les pido por favor seamos creativos abiertos demos catequesis virtual seamos capaces de involucrarnos con esta realidad tan difícil de la pandemia no nos encerremos no esperemos que pase porque no sabemos cuando va a pasar y por supuesto que el sueño tiene que ser centrado en el amor no hay cosa más linda que catequistas de corazón grande que quizá no saben los diez mandamientos quizá no saben algunas oraciones quizá apenas saben leer o escribir pero los catequistas que contagian con su vida el amor de Dios yo creo que de los discípulos y de los apóstoles de Jesús creo que ninguno debía saber leer y escribir ninguno había hecho talleres de catequesis ni era universitario pero tenían una polenta adentro que esos doce hombres fueron capaces de anunciar la alegría de Jesús al mundo entero por eso Jesús confió en ellos y les dijo vayan hoy confía en nosotros y nos pide que soñemos grande y que vayan porque hay mucho por hacer conclusión de la carta pastoral como San José nosotros también catequistas somos gente sencilla que sueña que la pelea todos los días como San José nos sentimos parte de un pueblo creyente y peregrino somos buscadores de justicia de paz de bienestar para la familia de una educación de calidad para los más pobres y de esa dignidad que solo da el trabajo como San José queremos seguir cuidando la vida frágil queremos ponernos la patria al hombro y soñar con los pies en la tierra esa expresión de poner la patria al hombro y por eso yo me animé a decir gracias a todos los catequistas que se pusieron la diócesis al hombro gracias a los catequistas que se están poniendo la comunidad parroquial al hombro gracias a los catequistas que se pusieron a cada familia al hombro y que comprenden que quizás no van a los encuentros quizás no se conectaron no hicieron la tarea no importa no importa la vida de todos es muy complicada entonces vivimos como podemos no como queremos por eso los invito a seguir soñando a seguir soñando con los pies en la tierra cercanos como dijimos el año pasado muy cercanos a nuestra gente que está sufriendo mucho flexibles es decir no vamos a poder hacer las cosas como antes no seamos rígidos eso dejémoselo para la maestra de Gazaza dejémoselo para esa historieta esa historia perdón humorística nosotros queremos ser testigos de Jesús queremos ser flexibles porque Dios fue flexible con nosotros Dios fue misericordioso con nosotros y creativos muy creativos quien hubiera pensado estar dando en este momento una charla por su y ya para terminar entonces les recomiendo la lectura también les puedo recomendar la lectura de las cartas pastorales anteriores la lectura del motu propio del papa donde instituye el ministerio del catequista pero que advierte el papa catequistas que quieren tener mucha importancia en sus comunidades pero dice no quiero catequistas clericalistas el papa nos quiere familia y allí pongo la página donde están todos los documentos de francisco www.vatican.va y les recomiendo también y allí lo dejo la lectura de la conferencia en la que se presentó el documento del papa esa conferencia es muy interesante porque también allí vamos a encontrar un montón de elementos para ser catequistas soñadores es una conferencia de prensa que dieron dos cardenales les propongo eso así que los animo a aplicar en nuestra misión todo lo que está planteado en la carta pastoral y a redoblar la apuesta vamos por más que dios los bendiga mucho y a seguir soñando y gracias por ponerse la diócesis al hombre que dios los bendiga estamos seguimos ahora con las fantasitas seguiditas bueno gracias al padre Jorge por compartirnos explicarnos la carta desde esta mirada de la catequesis y está bueno también que estés porque sos el obispo y muchas veces como catequistas también necesitamos escucharte de una cosa es transmitir lo que leemos en el papel y otra cosa es escucharte a vos mismo así que gracias por estar en este momento entonces pongamos todo lo compartido en el corazón de Dios que él con su espíritu fecunde lo que lo que puede quedar resonando en nosotros lo que cada uno está haciendo en su comunidad que seguro están entregando al cien por cien sabemos lo que cuesta hoy ser catequistas entonces también en esta oración con los sesenta años haciendo una memoria agradecida por tantos que han pasado y han hecho el bien en la diosa y damos a Dios que nos que nos inflame el corazón para seguir haciendo el bien en estos tiempos que nos toca a nosotros ahora con los sesenta años y con los sesenta años con los sesenta años